A las 7 de la mañana, la retroexcavadora importada SC-228 empezó a rugir. Su primera víctima fue la casa de placa 29D44 del barrio Santa Isabel. Los libros de historia dirán que este predio del sur de Bogotá fue el primero en caer para darle paso a ese sueño pendiente llamado Metro. Esto es parte de un programa, de una estrategia de anticiparnos, de prevenir esos riesgos que en otros proyectos han generado sobrecostos y demoras. El proceso de compra de inmuebles se dividió en dos. La primera etapa la conforman 214 construcciones claves para construir el patio taller en Bosa. El resto serán para las cuatro curvas que tendrá el proyecto. En la NQS con Octava Sur se adquirieron 18 propiedades. El presupuesto del Metro contempla más de un billón de pesos para comprar 1.441 predios. Esta mañana, con cada martillazo, también se iban lentamente los recuerdos vividos de muchos de los propietarios. Yo tengo 40 años de vivir acá y ¿qué pienso? Pues que ya hemos logrado un gran... tengo un gran éxito y me voy a algo mejor. Los secretos de cada casa, sentenciada a la ruina, fueron saliendo de boca de los propios vecinos. En esa casa fue donde tuvieron el hijo de Clara, la que secuestraron. No, hay muchos recuerdos. Y como en barrio que se respete, también se escucharon voces inconformes. Va a volver un robadero, un viciadero, el berraco. Y llenó más la zona. 1.227 predios serán utilizados para levantar las 16 estaciones y para espacio público. Tenemos algunas limitaciones a ese dominio de los predios como hipotecas, gente que no ha hecho las sucesiones, gente que no ha legalizado sus títulos. Las máquinas seguirán rondando como anacondas los 73 predios recibidos, mientras los bogotanos solo esperan que el metro pase de las fotos a la realidad. Gracias.